Poesía y adolescencia por Enrique Lin, extracto tomado de una conversación con Marcelo Codú, a la verdad por lo imaginario. Yo creo que todos los poetas jóvenes son abstractos debido a sus insuficiencias, es decir, no han llegado a manejar el lenguaje con propiedad, no han alcanzado el grado de densidad en la adecuación entre los distintos estratos del lenguaje y la substancia del contenido, o sea, no hay una apropiación del lenguaje en los poetas más jóvenes, me excuso por la generalización. Siempre empiezan imitando a otros, haciendo poesía aleatoria, con restos de otros poemas y con muy poca claridad respecto de aquello de lo que están hablando, con un grado de formalismo que se desprende del hecho de que esa aprehensión respecto de lo que quieren decir es poco clara. Entonces se produce en torno a un sentido inorgánico una proliferación meramente verbal. Ese es el campo donde en una especie de desesperación, por decir algo, los jóvenes poetas suelen acudir a terrenos colindantes, meten ideas, por ejemplo las ideas tal como se las entiende en el campo de la filosofía, del pensamiento abstracto. Entonces, en relación a mis poemas juveniles, yo noto algo de eso. Primeramente, una indeterminación del sujeto. Los textos pueden haber sido escritos por cinco o seis individuos diferentes. Hay una insuficiencia del sujeto que habla allí. Está dividido, pero dividido por debilidad. Entonces, ahí está Huidobro, quizá algo de Neruda. Y preocupaciones, que son las preocupaciones de la adolescencia, o que en la adolescencia hacen crisis. Es la época de las grandes preguntas vacías. Son preguntas imposibles, metafísicas, religiosas. La relación con la muerte es muy dramática, en un sentido abstracto, porque el tipo tiene virtualmente toda su vida por delante. Y así, hay una dramatización de muchas cosas que vienen quizá también de que el sujeto no está constituido, y se apresura y sustituye sus insuficiencias por medio de esos gestos trascendentales. Respecto a monólogo del padre con su hijo de meses, independiente del juicio que me merezca el poema, creo que en el tiempo en que lo escribí ya estaba en la literatura, ya estaba en la poesía, y no como un joven, sino como un escritor. Lo que hay allí es la expresión, la apropiación lingüística y la configuración de una visión muy tenebrista y muy nihilista en ciertos momentos. Es cierto que corresponde a los sentimientos que suelen tener los adolescentes, pero que ya en ese caso han pasado a la literatura, y han sido configurados en una forma bastante lograda. Es muy distinto a la desintegración de un texto propio de un muchacho que dramatiza fuera del texto, que no logra configurar la expresión de sus sentimientos, un poema como ese, donde tales sentimientos sí están configurados. A mí me parece un poema logrado, que pertenece a ese ciclo que es la pieza oscura, donde se trabaja sobre la base de vivencias y modos de sentir de la adolescencia, pero donde también se logra la apropiación poética de esas experiencias, la comunicación a través del discurso connotativo de la atmósfera. No sólo se está hablando de algo, sino que se está organizando un espacio verbal y se está diciendo una serie de cosas por los procedimientos propios de la poesía. La mayor parte de lo que se dice no es lo que está explícito. Lo que se dice explícitamente dice relación con los efectos que produce el cuerpo verbal. Se trata pues de emociones que corresponden a una adolescencia, insisto, pero que han sido literaturizadas. Una adolescencia de la que por lo demás sigo viviendo en la mayor parte de mis poemas. En las lecturas que ahora aquí en Nueva York he hecho de mi poesía, he podido ver la continuidad que existe entre lo que hago y lo que hice. Incluso ha sido un poco un descubrimiento leer varias veces cosas que yo escribí a los 25, 30 años cuando hice poemas de Pieza Oscura. Momento decisivo para mí como poeta. Es ese texto que se llama La Pieza Oscura, donde también se habla desde los desgarramientos adolescentes, pero donde se hace eufóricamente poesía y en primera y en última instancia.